Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están chicos? Soy Dani y el día de hoy otra vez nos vamos hacia otra parte del país de Colombia. Vamos a ir a Medellín, la ciudad donde hay metro, donde hay calor y donde está rico. ¿Y me estoy hablando? ¿Qué te pasa? ¿Gritad esa duya? No es en serio. No es en serio. No es en serio. Pues nada, ya vamos hacia Medellín, tomamos un autobús súper rápido. Vamos a tomar unas cervezas. En medio de 10 minutos lo tomamos. A ver qué sucede en esta aventura porque ahora sí es aventura porque no es nada plan. Chao. Ya llegamos a Guatapé, ya pasamos por la piedra. Estamos como a unos 2, 3 kilómetros de la piedra donde tenemos que subir. Sí, la vamos a subir yo creo que hoy. Solo vamos a buscar un hostel donde podemos quedarnos. En realidad no tenemos nada planeado ni tenemos ni puta idea de dónde vamos a llegar. Sí, yo tengo, tengo. Pero esto tiene toda la guía y el suelo. Esto es Mochilazo Time con Tania que viene en camino Tania. Mira, firma esto. Chao. Está lindo. Uy qué bonito. México. Ah, no es Italia. Por poco veo el escudo. México no es tan corto a los lados, eh. Es ropa así. No, no. Está bonito, eh. Parece como de juguete todo. Sí, sí. ¿Estás filmando? Sí, sí. Hay un puto hotel. Sí, sí. Gui está muy bonito. Gui está muy bonito. Feliz. No podemos tirar. Esto es para… Mira. Esto es para masajes, ¿sí? Sí. Lo quiero también. O al acostal. Es un limón chico. Y mañana o al rato No al rato vamos a subir a esa piedra Donde se ve todo Guatapé Pues nada chicos ya encontramos donde rentar Y eso donde quedar la noche Y quiero que me ayuden a descifrar A quien se parece este personaje Que es Gloria Trevi La tengo aquí en vivo Idéntica ¿Cierto? No No, no, no ¿Eres Gloria Trevi? Si, si ¿Estos cómo se llaman? ¿Moros? No sé ¿Con donko qué es? ¿Qué es? Arroz, ensalada y banana Pero no sé Vamos a comer algo porque ya se hambre Y después nos vamos a ir a la piedra Que a ver cómo está y todo y eso Con la piedra filosofal Y miren lo que me regaló Fendi de cumpleaños Algo muy bonito A ver qué pasa Porque eso me apetece Ya terminamos de comer Y ahora vamos a comer un heladito rico y delicioso Pero no tengo idea Maracuilla Uy Mira el chocolate ¿Mario de gusto? Hola 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 Los tres Hemos llegado al piñón de Guatapé Que tiene una altura máxima de 200 metros Ahí está la información Muchas gracias Y ya pues ahora sí A subir los 600 pinches 59 escalones para Esto Guau Qué bonito Tenemos que hacer una foto Todo el mundo tiene Instagram Hay que contar las escareras Ay no Bájate otra vez y cuéntalas Desde el inicio Ya estoy cansado Ya estás cansado Ya te cansaste Ya a mí te amo No tengo filmado Todo Ay no qué asco No me voy a asomar ahí Güey qué huevo el que construyó las escaleras Ya casi Ya casi Opheli Opheli ya te cansaste Sí Sí, sí Ya me cansé Ya voy más A la mitad Ya te les viene Opheli Ya está cansada Casi vamos hasta arriba Y Nos falta un poquito Otros tres pisos Para terminar Ophelia se murió por allá Jame cansada Ophelia se murió por allá 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 Y ya está Ophelia se murió por allá Ophelia se murió por allá Aquí abajo Muchísimas gracias a todos los que me están apoyando Y me siento muy contento de que en los comentarios pueda ver a la gente que me quiere y me acepta tal cual soy Porque no soy un personaje Y aunque me insulten Se los agradezco de igual manera Que pues es bueno Pues yo conozco y acepto todos los comentarios Siempre es bueno Es bueno resumir de todo Yo no soy otro personaje Como muchos Se los trae aquí En Youtube Yo soy Dani Y los quiero mucho Les voy a seguir grabando Más cosas De los que estoy viviendo Los quiero mucho A ver que les grabo ¡Suscríbete al canal!